¡Gracias! 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 ¡El Rey delicia, Nicolás Rubén! ¡Y arriba, Kefran! ¡El Campeon de los Jueves! ¡Gracias! 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 ¡Aquí venido a la paz, pero no, en popularidad, Dios es el Dios de la lucha libre! ¡Sí! ¡Suéltimos! ¡Él es Dios! ¡Suéltimos! 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 Señoras y señores, ¡por siempre mil! ¡Aquí llegas! ¡Suéltimos! 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 ¡Gracias! 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 EsteTV como un empresario Viva la ciudad debe ser la semana que va la calle Es que cuando están prendidos los focos, Arturo, ¿qué pasó? Cuando no hay que traer segundos para salir La opción es increíble La opción es increíble La opción es increíble Lo ha llegado el momento de la vuelta De esos cuatro ojos ¿Qué será? Bueno, por favor, gracias Gracias, no veo Si se ha tenido un foco ¡Gracias para ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 el bosco, pero bueno, vamos, sigue trabajando chévere. El bosco, compran esto. Sí, no está bien. No, no, sí, sí, sí. Y lo vemos en el orden. Ahí va, es lo mismo. Está lo mismo, es lo mismo. Ah, mira, mira. Y la siguen haciendo causa común, es lógico, cibernético y chiquitón, ¿eh? Entonces, aquí hay ventaja para estos dos hombres. Ahora que se cuiden, entonces, que se cuiden este choque y la chiquitón. Un rase de plancha vacío. Pero esto ya no me está gustando nada. No me está gustando nada, porque cibernético, sí, ahora sí ya se habla de tu coche. Y se va, se va, se va. No es cibernético, se va, se va. No es cibernético, 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 no es cibernético. Pues muchas noticias buenas para... Chuken, 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 OK. ¡Qué provecho! ¡Qué provecho! ¡Qué provecho! Y ya está tan extrañado, y ya está tan extrañado. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ajá! ¡Tóquenlo todo! ¡Tóquenlo! 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 ¡Aquí se olvida! ¡Se olvida mejor! ¿Quieres... ...realizarme una cuerda? No encuentras más que... ¿Vamos a ver la explosión? Vamos a ver... La explosión que le toca ha sido... ¡Vámonos! ¡Tecnología televisada en Puntes! ¡Se encantó de salir de una cauta electrizada! ¡No puede! ¡Shocker! ¡No puede! ¡No, no puede! ¡No puede! ¡Se vuelve a encontrar... ...Latino, ve! ¿Qué es la lucha de Puntes? ¡Aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Se va al silencio! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! A pesar de lo que ahora no Dale Joker, dale Joker, dale Joker Dale Joker Aguanta Joker, bandido Aguanta Joker, bandido Aguanta Joker, se dio la chile reina Joker Se quedó La bandera está estrella Drogue ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que pensamos De este tipo de lucha Sen今... La bandera está estrella Drogue Que no lo ama Que no lo ama Que no lo ama Que no lo ama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y esto se ha convertido en un manicomio, en un lugar que... Mira nada más, siguen pelando a Sherman, ¿para qué cosas? ¿Qué cosas tiene la vida? La Milover sigue brillando, dice que cuando Dios da, da a mano llena ¡Gracias! Bueno, yo creo que a partir de hoy, la rivalidad, donde nadie no es, pero recibirlos para muchos eventos, hay que pensarlo muy diferente. Ahí es la repetición de Chelman, de Chelman.